Una gran responsabilidad en el tema del transporte aquí. Y yo te conozco, tengo el gusto de conocerte, al igual que el señor alcalde, todas las personas que estamos aquí. Esta ciudad se caracteriza por ser pequeño, y todos de una u otra manera nos conocemos. Y más bien, desearte el mejor de los éxitos, sabemos de que es una labor complicada, pero que con el trabajo, con el esfuerzo, haciendo las cosas bien, pues siempre se salve. Así que, de parte, yo creo que de quienes estamos aquí, desearte nuevamente éxitos. Así que, cuentas con el despaldo, yo creo que de los alcaldes, porque fuiste designado en este espacio por los alcaldes. Y bien, es cierto, nosotros como concejales no tenemos una injerencia directa acá en la comunidad, sin embargo, hay recursos de la municipalidad que se invierten aquí. Y es nuestra función también el velar que esos recursos se inviertan de adecuada forma. Así que, éxitos, y en lo que podamos, pues con gusto estaremos para trabajar, como siempre se lo ha hecho, en beneficio de la ciudad. Muchas gracias. Como ya lo dije, Mauricio, pues, sobre sus espaldas está en este momento una gran responsabilidad, esa confianza que brindó todo el directorio prácticamente a su persona, nombrándole como gerente general subrogante de la gran comunidad. Es un gran reto que tiene ahora, pues, para que las cosas marchen de la mejor manera, dejando todo lo que pasó anteriormente. Viremos la página. Estamos con una nueva cara, con nuevos bríos, con una actitud diferente, de que las cosas van a estar mucho mejor. Confiamos mucho en su trabajo. Tiene todo el respaldo por parte del directorio. Tiene todo el respaldo para apoyar en todo lo que sea necesario, a fin de que la ciudadanía también esté contenta. Y el transporte, para que todo esté satisfecho con ese trabajo que estoy seguro va a ser de excelente manera. Muchas gracias. A todos, señor director, señor alcalde, señores concejales, muchas gracias por estar aquí a los medios de comunicación. Les agradezco la confianza y seguro a todos los alcaldes que también apoyaran esta mesa directiva. Es una responsabilidad transitoria, pero lo sabremos desarrollar de la mejor manera. Y a todos los medios, programar el próximo lunes una propia presa, que ustedes tanto lo desean, estamos haciendo la transición. Les quedo muy agradecido por esa confianza, señor alcalde, no lo que yo quiero dar a usted ni a la provincia. En esos cambios de transición, ¿ha habido cambios de personal, Mauricio? En este caso, sí. Y por eso vamos a dejar para la próxima semana, gracias a Moller. ¿Qué personas han sido agradecidos? Estamos en esa transición. Les quedamos muy agradecidos. Pero la atención sigue siendo normal, no hay inconvenientes. La atención sigue abierta, de puertas abiertas con todas las personas, a todos, no hemos cerrado y seguimos caminando. ¿No se ha suspendido el tema de matriculación vehicular? No, nada, 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 sigue en camino, sigue en pie, sigue firme y más seguro. Ok.